En la idea o el manejo salvadoreño que ha existido en nuestra jurisprudencia, que es el único y el último, no el único quizás, pero sí el último intérprete de la Constitución, se atribuyó funciones que la misma Constitución no le otorga. Eso no está en la Constitución, que la Sala de lo Constitucional es la intérprete. Exacto, no, no está. Pero todos le hemos dado esa etapa. Pero fíjate que sobre lo que tú hablas, Marvin, si va a ser un debate histórico, yo siempre he sostenido que el tema es completamente de legalidad, no se trata de si es bueno o es malo, porque si fuera malo, muchos países no tuvieran la reelección en sus constituciones, no es un tema de bueno o malo, es un tema de legalidad. ¿Cómo se supera el impasse de la legalidad en El Salvador? Pues las salas constitucionales anteriores nos enseñaron que la manera de hacerlo era a través de la jurisprudencia. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Nada diferente de lo que ya pasó antes, nada nuevo. Es decir, esta sala no ha venido a descubrir el color azul de nada. Ha venido a hacer lo mismo y lo que hemos criticado. Exactamente. Eso es decir, que lo haya hecho ahora porque lo hacía antes. Ah, mira, los artículos de la Constitución. Y voy a terminar mi punto. Son la Constitución. No sé a cuál delito se refiere. Por curiosidad legal, tal vez nos ilusia. No, la violación a la Constitución. División a la Constitución. Pero delito, cuando usted habla de delito. La violación a esta norma. ¿Y el delito? O sea, el violito es violar. Usted es abogado, usted entiende que es un delito. Sí, violar, violar. Igual es el delito, no es un delito. En El Salvador, un abogado, cuando habla de delitos, habla de delitos reconocidos en el Código Penal. Pierden los derechos ciudadanos en el 75. El 88 dice que la violación a esta norma obliga a la insurrección. ¿Cuál es el delito? Violar esa norma. El 87-88. Entonces, el abogado lo que le está diciendo a la ciudadanía es que el delito se entiende como una sanción. Pero, en El Salvador, los abogados sabemos que los delitos son las acciones típicas, antijudicas y culpables que están reguladas en el Código Penal. Por lo tanto, es falso que sea un delito, licenciado. No le engaña a la población. Lo voy a decir y se lo voy a deletrear. Violador de la Constitución, la fórmula que se inscribió.